oración por mi hijo padre celestial hoy vengo delante de ti para agradecerte por todas tus bondades y para darte las gracias por la vida de mi hijo gracias por su existencia porque su presencia es obra de tus manos gracias por este príncipe heredero de tus favores hoy presento a mi hijo delante de ti agradeciéndote infinitamente el tenerlo como mi hijo el que me escogieras para ser la persona que lo ayudará y guiará en sus caminos te pido en el nombre de Jesús tu amado hijo por su vida delante de ti presento a este varón que me diste como hijo llénalo de tu presencia de tu gracia y de tus bendiciones moldeado a tu imagen y a tu carácter para que sea un hombre de bien que inspire a los demás que dé un buen ejemplo y sea luz en medio de la oscuridad que te ame con toda su alma que busque la sabiduría que proviene de ti para que pueda tomar las mejores decisiones en su vida que tenga la llenura de tu espíritu santo para que dé mucho fruto que sea ejemplo de amor misericordia y perdón que obedezca tu palabra y aprenda a tener dominio propio un varón que ame hacer tu voluntad en su vida y tu palabra siempre esté en su boca señor te pido que él pueda alcanzar las metas que se ha propuesto y se trazará en su vida que coseche triunfos y éxitos que pueda lograr cosas que otros no han logrado que pueda llegar muy alto siempre recordando que eres tu señor quien le da sus trofeos y sus éxitos señor te pido que lo bendigas económicamente que todo lo que emprenda sea de provecho y florezca que nunca le falte el alimento el vestido y el techo que tengas a bien darle cada día de su vida nuevas ideas nuevos proyectos nuevos contactos de oro nuevas amistades verdaderas rodea lo de personas de bien hazlo un hombre confiable pacificador prospera sus finanzas que todo lo que emprenda produzca fruto a su tiempo al ciento por uno un hombre fiel a ti y a su familia señor guárdalo del mal de caer en tentaciones de desviarse del camino correcto que eres tú guárdalo de gente perversa de mentiras de engaños de calumnias y de envidias rodea lo de tus ángeles protectores cúbrelo con tu sangre preciosa dale la fortaleza que necesita y las fuerzas cada día de su vida para enfrentar cada obstáculo y superarlo para escalar hasta llegar a la victoria señor hazlo un hombre de valor de principios que no se ha movido por las modas pasajeras de este mundo dale propósitos eternos dale visión siembra en su corazón fe y esperanza abre sendas y caminos para él abre puertas que nunca se cierren cierra lo que no viene de ti preséntale oportunidades que lo lleven a sumar y no arrestar sé tú su ayudador en cada día y momento de su vida señor te pido una esposa que lo ame que lo acompañe que sea su complemento en igualdad que se ayuda para él que sea una mujer que sepa amarlo y consentirlo y cuidarlo que siempre se sienta amado por ella que entre los dos puedan construir grandes sueños y tener una familia hermosa que traiga felicidad a sus vidas que pueda gobernar su hogar y que él sea cabeza como tú dices en tu palabra rodea los de ti señor llénalo de tu sabiduría y de tu inteligencia hazlo un varón prudente y entendido que sus pies y sus manos no toquen el mal que sus caminos sean siempre tus caminos que él sea ese varón lleno de cualidades que es visto como un hombre íntegro que contagia a otros con tu paz señor también te pido que nunca lo dejes hundirse en un fracaso siempre que tropiece levántalo dale nuevas fuerzas que él sepa quién es en ti un hombre de valor valiente esforzado un hombre de buen ejemplo de buen nombre fiel y luchador nunca permitas que sentimientos malos o de tristeza dañen sus pensamientos de bondad y esperanza llénalo con tu espíritu santo y revélate a él siempre que cuando yo ya no esté sepa que cuenta contigo que no está solo que tiene una familia pero sobre todo que te tiene a ti dios todo poderoso y eterno dame mi sabiduría para ayudarlo ahora que puedo hacerlo para darle buenos consejos para saber escucharlo y entenderlo extiende mi vida de manera que pueda ver el gran hombre en que se convirtió que pueda ver mi descendencia a través de él multiplicarse que esto sea para mi gozo y felicidad te lo pido señor señor hoy te pido que le des salud y bienestar que cuide su salud física y emocional que lo guardes de caer en cosas que lo lleven a deteriorar su cuerpo o salud mental todo esto te lo pido entendiendo que tienes el poder para hacer todo cuanto quieres que eres el dueño del universo que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por tu poder en el nombre de jesús tu hijo amado que murió por mí y por mi hijo te lo pido señor y te doy las gracias porque estás actuando desde antes que yo comenzara a orar te amo jesús amén y amén amén